Las mujeres fueron las primeras diosas. Antes de que nadie pensase en un dios masculino, ya estaban las diosas por el mundo. Se las alababa con una veneración que se pierde en los tiempos. Tenían dentro de sí el misterio de la vida. Las únicas que podían crear vida sin saber siquiera cómo ésta llegaba. Por eso eran adoradas. Por eso eran las protagonistas, las reinas. Isis estaba casada con su hermano Osiris. Era una diosa de gran belleza, pero Seth, el hermano de Osiris, estaba celoso del poder de su hermano. Una noche lo invitó a un banquete y al terminar este propuso un juego a los presentes. Había fabricado un halcón finamente decorado que se quedaría aquel que encajase perfectamente en él. Seth había hecho el halcón del mismo tamaño de su hermano para tenderle una trampa. Y cuando Osiris entró en él, lo cerró con clavos y lo tiró al río Nilo. Cuando Isis se enteró, con su sala fue recorriendo todo el Nilo hasta encontrarlo y poderlo resucitar. Seth no se dio por rendido y lo descuartizó en trozos tan pequeñitos que ni la propia Isis pudiera encontrarlos. Pero Isis era una mujer, y las mujeres somos fuertes como la roca. La desesperanza no entra en nuestros planes. Por mucho que duela, no nos abandonamos al dolor. Hemos de seguir, porque está en nuestra naturaleza. Isis recorrió Egipto durante dos largos años, uniendo los pequeños trozos. Ajena a todos aquellos que le decían que era imposible. Sin descanso, la fuerza del amor la acompañaba. ¿Y acaso el amor no es el motor del mundo? Si no lo es, bien debiera serlo. Y yo tengo tanto amor como Isis. Yo tengo tanto amor... No debes dejar que los comentarios de los demás te afecten. La dejé porque me trataba mal. No quería que tuviese amigas. Pero yo soy heterosexual, no lo entiendo. Pero eres una chica. No podías soportarlo. Los celos se la comían, literalmente. ¿Celos? ¿Acaso no sabes que somos compañeras de la infancia? ¿Qué pretendía? ¿Alejarte de todos? ¿Sabes? La culpa la tengo yo. Eso es lo que quieres que pienses. Nadie merece las crueldades que has vivido. Nadie se merece perder su dignidad. Siempre he pensado que los celos eran señales de que me querían. De que me querían mucho. Me había costado asimilar mi sexualidad. Después pensaba que nadie podía enamorarse de mí. Y luego apareció ella. ¿Te estás oyendo? ¿De verdad no te estás oyendo? Cuando una pierde el control de su vida y pierde su libertad dejando que otra la controle. Eso, eso se llama maltrato. Nunca volveré a encontrar a nadie. Eso nunca lo sabes. Eres una persona maravillosa. Y encima están los comentarios de la gente. Comentarios que hieren. Te juzgas sin saber, sin mirarte al corazón. ¿Acaso no es una forma igual de maltrato? Sí, lo es. Pero, ¿qué has de esperar de la gente sin alma? Son personas que pasan por la vida dormidas. Mirando todo desde su ombligo. Ven en los demás los propios defectos que les atormentan. Gracias por no juzgarme. Ningún ser humano debería ser. Quien lo haga, pierde la categoría de ser humano. Siguen siendo animales de caverna. Y de los animales de caverna que se ocupen los arqueólogos. El dios Ra tenía como hija a la diosa Sesmé. Que era mitad humana mitad felina. Era una forma de explicar a los antiguos que la mujer era poderosa. Pero también dulce. Era gata y leona. Como siempre los humanos metimos la pata. Dimos la espalda a Ra. Y este quiso vengarse de los hombres. Mandando a su hija Sesmé a devorar a la raza humana. Cuando la diosa leona probó la sangre no quería beber otra cosa. Y Ra se asustó. Sesmé estaba acabando con los humanos. Por eso la hizo llamar y la emborrachó con vino haciéndole creer que era sangre. Y la confinó para que nunca más se hiciera daño. Hacer daño. Vengarse. Hay veces que pienso en ello. En demostrar mi poder. Pero soy más gata que leona. Y Sesmé sigue confinada. Tranquila. ¿Para qué despertarla? No debes quedarte callada. Si veras lo de cosas que está diciendo de ti por internet... No me provoques. Eso no me ayuda. Pero hay cosas que necesitan respuestas. Sinceramente, yo me vengaría. ¿De veras? Como si no tuviesen miles de trapos sucios que decir de ellas. ¿Y? Puedes decir simplemente la verdad. Solo con la verdad quedará mal parada. ¿De qué serviría? Desata tu ira. Demuestra que ahora eres más fuerte. Que no vas a dejar que te pisoteen como antes. Que ya no eres un felpudo en el que limpiarse los pies. ¿Ves las pipas? Las pipas tienen frutos. ¿Qué quieres decir? La venganza es como las pipas, pero sin frutos. Cáscara y más cáscara. No crecen ni florecen. Solo se pudren. En el vacío de la tierra. Las diosas no solo eran fuertes y poderosas. No solo poseían esperanza y venganza. Una vez hubo una diosa que pisó la tierra en forma mortal. Trabajó tanto su espiritualidad que cuando murió alcanzó el nirvana. Podía quedarse en el cielo, disfrutando de sus goces y deleites para siempre. Pero de camino al cielo volvió su mirada a la tierra y vio el lamento de los humanos que sufrían. Y aunque ella ya estaba libre de toda atadura, decidió volver de nuevo e hizo una promesa. No subiría de nuevo al cielo hasta que cada ser humano estuviese allí. Y se quedó con nosotros. Se llamaba Kuan Yin y fue nombrada diosa de los que sufren. De los niños huérfanos. De las madres solteras. La misericordia con los que sufren. Nadie mira ya con misericordia. Tengo que volver a recuperar esa mirada en mi vida. ¿Sí? ¿Pero qué dices? ¿De verdad? ¿Un accidente? No puedo creerlo. ¿Sabes a qué hospital han llevado? Sí, espera. Estoy allí en 20 minutos. ¿Que por qué voy a ir? Tú pensarás que soy tonta. Pero estoy aprendiendo a vivir sin rencor. Y esta es una buena oportunidad para ponerme a prueba. No te preocupes. Y gracias por llamarme. Adiós. Nadie se pregunta por qué es tan importante el calor del hogar en la infancia. El calor del hogar no es más que el símbolo del calor del grupo. El calor de una vida interior rica. La llama que nunca se apaga. Mantener el fuego era tan importante en la antigua Roma que la diosa en la que residía este honor, la diosa Vesta, tenía un templo muy famoso en el foro, donde las vírgenes se consagraban en su nombre durante diez largos años para mantenerlo. Llevando una vida virtuosa y sencilla. Mantener el fuego es la esperanza de comer todos los días, de tener abrigo, de poseer luz entre tantas tinieblas. ¿Acaso si no existiese la tiniebla, podríamos apreciar el calor del fuego, la esperanza de la luz, el abrazo de consuelo de una madre? Ya sabe que los servicios sociales y la ley protegen a este niño. Su antigua pareja la ha señalado usted como tutora, pero no tiene por qué hacerse cargo. Sabemos de su juventud y de experiencia. Pero ni siquiera sabía que él tuviese un hijo. ¿Cómo? ¿Que no sabe de su existencia? ¿Entonces? ¿Dónde estaba el niño cuando estaba con usted? La verdad es que no llegamos a convivir bajo el mismo techo. Comenzaron los problemas, la desconfianza, los insultos. Las agresiones. No entiendo. ¿Quiere decir que su pareja ha maltratado? Eso mismo quería decir. Pero sigo sin entenderlo. ¿Su compañera es sentimental? Mi ex compañera. Su ex compañera le pide en su última voluntad y testamento que cuide de su hijo del que desconoce del todo su existencia. No lo entiendo. Supongo que en algún momento tendría pensado presentármelo. En todo caso no es algo que le afecte. Como ya le he dicho, no tiene por qué hacerse cargo. Hay leyes que protegen a la infancia. ¿Y qué pocas leyes que protejan a las mujeres? Hemos avanzado mucho. Supongo que tendremos que avanzar más. ¿Sabes una cosa? Siempre que alguien hace ver los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad, hay algún burócrata que señale lo mismo que usted. Mientras que personas como yo somos parias por partida doble. ¿Por partida doble? Por partida triple. Por mujer, por lesbiana y por maltratada. Quizás quiera conocerlo. Conocerlo no le compromete a nada. ¿Puede venir mañana a esta misma hora? Yo misma le acompañaré. Está bien. Me parece buena idea. Y no me juzgué mal, créame. Intentamos hacer todo lo que podemos, pero a veces es la misma realidad la que nos espera. No, para nada. ¿Pero no sabía que la realidad es una proyección de la mente del hombre? Habrá un día que la mente del hombre sea capaz de crear un mundo que sea un verdadero hogar para todos, ¿no cree? El mundo fue cambiando, las mujeres fueron relegadas, los hombres tuvieron miedo de nuestro poder, de nuestra fuerza, o simplemente fueron imponiendo sus ideas y desdeñando las nuestras. La última reminiscencia de las diosas fue la figura de la Virgen María. Era como un recuerdo de lo que fuimos, una añoranza. Pero su figura fue perdiendo el esplendor antiguo. Se señaló como madre sufriente, resignada a la voluntad de las circunstancias. En vez de destacar su valor como madre soltera sin serlo, como educadora paciente de un hijo superdotado, como trabajadora incansable por hacer realidad el destino de su basta. María era madre, pero una madre con mayúsculas, porque tuvo que crear normalidad y cordura ante una situación que ni ella misma entendía. Como quien recibe al hijo de otro y ha de educarlo y criarlo de la mejor forma que supo. Ahora yo estoy en esa misma circunstancia y tengo miedo, mucho miedo. Al igual que ella, temo el futuro. Sé que debo abandonarme a la providencia, que no es más que asumir conscientemente el porvenir con una sonrisa en mi corazón. Espero tener su fuerza, su sabiduría, su alegría y su gracia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Manuel, me llamo Manuel. Manuel, yo era amiga de tu mamá, ¿lo sabías? ¿Va a venir mi mamá? No, cielo, tu mamá no va a venir. Claro, está en el cielo. Sí, está en el cielo. Con la Virgen María. Sí, está con María, con Besta, con Canjín, con Senmé y con Isis. ¿Esas son sus amigas del cielo? Claro, allí tienen nuevas amigas. ¿O es que nombres más raros? ¿Quieres venir conmigo a mi casa? Yo puedo contarte sus historias. Tomaste pues tu decisión. Hágase en mí según tus palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!